Tú eres más, algo más, mucho más que una simple canción de amor Que un trozo de luna bailando desnuda en mi habitación Un beso en la espalda quemándome el alma y el corazón Tú eres más que esta canción Tú me quitas la calma con esa mirada llena de amor Si no estoy contigo me siento perdido, no sé quién soy Tú eres mi amante, mi sueño, constante mi inspiración Tú eres más que esta canción Más que tu mano sobre mi mano Más que la lluvia sobre tus labios Amor, lo mío es amor Sereno, callado, discreto a lo antiguo, pero en mi corazón No tengo que andar presumiendo el mundo que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Amor, lo mío es amor Sin tropa ni pero lo mío es sincero, lo juro amor No tengo que andar presumiendo el mundo que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor No es que tu mano, no es que tu mano Porque entre tú y yo hay más que amor Porque entre tú y yo hay más que amor Salsita con sentimiento agudo Riri Rivera Amor es como el nuestro Espero que lo disfruten, mami Amor es como el nuestro, cada vez hay pocos Mami De ser loca en estrellas y no hay deseos De zojar una rosa y hay cosas de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amor es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como un nocio que de a veces hay menos En el muro casi nadie pinta corazones Y nadie se promete más allá del tiempo Saban a mojadas, hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse bueno y completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amor es el amado El darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás No debe morir jamás No debe morir jamás